El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció que las personas que se encuentran procesadas en un centro penitenciario por delitos no graves y no sentenciados por 10 años serán liberados, esto tras el informe brindado por la Presidencia de México. Nos va a ser muy bueno que ahí nos liberen de algunas carguitas. El mandatario informó que ha instruido a la licenciada Patricio Olarte Córdoba, directora general de Defensoría de Oficio del Gobierno de Puebla, a revisar junto con la dirección de sanciones de la Secretaría de Gobernación sobre los casos de cada reú. Para que en el caso de delitos del fuero común, que tuvieran una condición similar, es decir, procesados por delitos no graves y no sentenciados por 10 años y privados de su libertad, obtengan su libertad. Barbosa señaló que la medida anunciada por el Gobierno de la República solo es para detenidos por jueces federales y que estén en reclusorios federales. Asimismo, añadió que en Puebla no hay reclusorios federales, pero sí hay delincuentes federales en reclusorios estatales, por lo que será positiva su liberación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el decreto será elaborado por la Secretaría de Gobernación y entrará en vigor el 15 de septiembre.